Hola amigos del Youtube, hoy les voy a enseñar como descargar Minecraft Primero tienen que irse a Google Primero se meten y buscan Apeca Aguard Apeca Aguard Aguard Y se meten aquí a buscarlo Y aquí en la primera Cosa, en la primera fila Le dan ahí Y Y la descargan Esperan a que carga Y aquí les va a aparecer Todos estos juegos que tienen Me salen por Minecraft Y Yo ya tengo Minecraft por el estilo Y Voy a instalar Aceptar Y se van a meter otra vez aquí En Google Y buscamos Apeca Aguard Y nos buscan otra vez Y esperamos a que se meta Este es mi primer video Los que se preguntan yo como me llamo Yo me llamo Juan José Zanabria Y este es mi canal Y por el estilo No encontramos Microsoft Así Vamos a buscarlo Ah, se salió Aguard Agua Agua Aguard 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 Buscamos Metemos acá Y Acá le esperamos Y buscamos Micra 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 Pero Me encuentro Micra Pero Metemos aquí A buscar Micra 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 Esperamos a que se cargue la barrita Y por el estilo Tenemos Micra Cualquiera Micra Que quiera Micra Airward Micra Que no se puede poner En creativo Micra En el normal Micra Story Micra Teor Yo no se cuantas Micra Petal Micra Pocket Edition Y Micra Y Ocraft Y Por el estilo Yo voy a descargar Micra Pocket Edition Esperamos Un momentico A que se cargue Y Y Y Toda Y Esperamos Esperamos Por aquí Mire Podemos descargar Cualquier Versión Por el estilo Yo voy a descargar Esta Listo Descarguemos La Como es que era Momento Amigos No No Por el momento Voy a descargar Micra Normal Y Voy a descargar Micra 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 Normal Normal Vamos a descargarlo Aquí Aquí Lo apretamos Esperamos Que se cargue Yo voy a hacer Un Listo Un Momentito Nos metemos Aquí Y esperamos y no apresionados 4 pero igualmente ya saben cómo descargar mycroft y si ustedes tampoco no funciona bueno páscar va a intentar otra vez a peca ah bueno hace una pausa hasta que me salga ahora nos vemos con ustedes va a ser un cosito pequeñito pero ya vuelvo así amigos también de otra forma que se puede descargar descargando a peca installer no instalan y todo y yo por el que lo tengo aquí y se preparando app y esperamos esperamos pero no aquí sí y después de ese comience comience bueno aquí le presentan instalar y va a cortar hasta que se instalen así ya comenzó amigos aquí ya le pueden apretar abrir o si no se salen y esperan aquí le aparece mycroft yo voy a meter de una vez y esperamos a que se introduzca esperamos 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 si es bueno y también si quieren descargar mods pues buscan momento espero les enseñó a nuestro micrón y ya les digo como descargar mods un mod un mod digo esperamos esperamos a que se meta y 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 en otro caso les enseño como descargar es que ni todo puede este es el macro pero ahí se se bugue y se pone así pero algunas veces se pone normal y todo y por el estilo aquí ya lo tengo y ya voy y dame salgo y les muestro como instalar mods para los que no sepan tampoco vienen y descargan momento no porque no es se meten a playstore y buscan mods para minecraft buscan mods para minecraft para para minecraft buscan lo que es el de la cana por ejemplo yo ya tengo mods lucky blocks de todo voy a descargar este de una vez por todas bueno ah se me salí bueno voy a descargarlo descargarlo descargando donde estaba donde estaba aquí vamos a que se descargue bueno amigos ya hasta aquí dejo el video que se suscriban denle un like o si no los mato no es mentira denle un like o algo y se suscriban y este es mi primer video y yo ya dije mi nombre y todo y bueno hasta la próxima bu chau chau